¿Qué tal mi gente? Les habla Justin Quiles y ya el video de Egoísta está disponible en mi canal de YouTube, así que espero que se lo disfruten, espero que les encante, fue con mucho amor y mucha dedicación para ustedes, así que disfruten el video de Egoísta, búscalo ya.